Última nota de la semana de este año y con una grata presencia a la rectora de la universidad. ¿Cómo le va, rectora? Buenas tardes. Bienvenida a nuestra mesa de debate aquí en UCTV. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy lindo hacer un paréntesis y venir a encontrarme en este hermoso estudio que tenemos en la universidad. Rectora, recientemente has llegado de una reunión del Psicosur del país vecino de Paraguay. Nos interesaba que nos cuente acerca de esta reunión y más que nada para que la gente entienda qué es el Psicosur. Bueno, el Psicosur universitario es una red que la integramos universidades del norte grande, las del NOA y las del NEA, conjuntamente con las universidades del Paraguay, de Bolivia y de Chile, del norte de Chile, y todas las universidades brasileñas del estado de Paraná. En ese ámbito discutimos estrategias comunes en torno a la cuestión de movilidades de estudiantes, de docentes y de personal de gestión. Y también hemos acordado líneas de investigación y de capacitación en temas que nos interesan a todos. Un primer tema que acordamos para comenzar a actuar en forma conjunta es la cuestión de las energías no convencionales. Es un tema que nos va a convocar para que en el mes de marzo en la Universidad de Londrinas, en Brasil, nos podamos reunir y definir cómo vamos a trabajar estas temáticas desde las capacidades que cada una de las universidades tiene. Rectora, también es importante la vinculación con otras universidades del país y hace poco se ha firmado también un convenio sobre lo que es los trayectos formativos de los estudiantes y el reconocimiento de estos trayectos. Sí, acabo de firmar un convenio, siendo una de las universidades entre las 72 que firmaron, tanto públicas como privadas, en donde nos adherimos al reconocimiento de trayectorias de estudiantes. Esto es un tema que hacía mucho tiempo le faltaba al sistema universitario argentino, que le permita a nuestros estudiantes transitar y ser reconocido en ese tránsito todo su trayecto hecho en otra universidad. Y este reconocimiento se va a dar a nivel bilateral entre universidades con determinadas calleras, reconociendo ya sea asignaturas, reconociendo ciclos, por ejemplo, de una tecnicatura que quiera hacer una licenciatura o reconocimiento de tramos académicos. Lo que sería una tecnicatura completa. Exactamente. Puede ser también que desde una carrera, que él esté cursando una determinada carrera y quiere optar por otra carrera en otra universidad, esa universidad le va a poder reconocer estos tramos hechos, a lo mejor sea una carrera diferente a la que él ha elegido, pero hay tramos que son parte de esta otra carrera y que se requiere esos saberes. Lo que conocen los estudiantes como las equivalencias. Equivalencias. Hasta ahora se maneja la cuestión de las equivalencias y muchas veces esa equivalencia queda en manos del docente y que a veces se prioriza exclusivamente la cuestión del contenido. De cada currícula, digamos, de cada programa. Y de su materia. Si no tiene algún contenido, quizás no le dé una equivalencia total o le dé una equivalencia parcial. En este sistema, lo que ustedes llaman equivalencia es el reconocimiento de ese trayecto formativo y no únicamente se centra en el contenido, sino en todo aquel bagaje de acciones que un estudiante hace en una universidad. O sea, esa trayectoria que logra no solo en el aula, sino también en una pasantía, en una asistencia a congreso, a jornadas. Todo eso consideramos que concuye a la formación de un estudiante. Rector, en el caso de una persona que haya abandonado sus estudios, pero tenga un trayecto hecho, ¿también le va a brindar la posibilidad? Por supuesto, sí, sí. Todas esas cuestiones están previstas en el ámbito de este convenio que hemos firmado y que saldrán las regulaciones también ahora para cada situación. Y las universidades tenemos que a nuestro interior prepararnos para este nuevo sistema. Se van a exigir competencias nuevas del personal no docente, formas de evaluar del personal docente y también la cuestión administrativa de parte de las unidades académicas. Y por supuesto, la Secretaría Académica del Rectorado, que es la que controla todo el trayecto hecho por un estudiante para la expedición del título. Bien. Teniendo en cuenta que ha sido un año muy fructífero en el trabajo aquí en la universidad, ¿qué ha podido resaltar como un balance anual, teniendo en cuenta que se ha creado una nueva facultad, la Facultad de Ciencias Médicas, que ha convocado a muchos chicos, la Licenciatura en Periodismo también? Bueno, yo creo que nuestra universidad está concluyendo su año académico con muchos logros como resultado de muchos esfuerzos. Y también por el gran compromiso que está puesto en cada una de las prácticas, tanto docentes, de los no docentes, de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, y que eso le da a nuestra institución una sinergia especial que la posiciona como ese lugar, ese ámbito necesario que debe tener una sociedad para poder aspirar a conocer y que ese conocimiento le sea útil para la vida. Y creo que la UNCE, desde su posición institucional, lo ha logrado. Que siempre con el compromiso, hoy fue un acto de colación de grado y siempre decimos de que lo que aspiramos en la universidad no sea únicamente el título, que vayan con un título, sino con valores. Ser profesionales, pero también ser personas comprometidas con el otro. Y este año terminamos con muy buenas noticias. Acabo de llegar de Buenos Aires, donde se gestionó la aprobación nacional de dos títulos. Uno, el de la carrera de periodismo, y otro de médicos. O sea que nuestra carrera de medicina tiene ya la validez nacional de su título. Y con respecto a esta última carrera, estamos sí, la facultad con los aspirantes, hasta el momento lo que me informaron era de 350 aspirantes, todavía hay tiempo para el segundo año. Y el primer año está cerrando con muchas satisfacciones, porque es un plan de estudios innovador. La facultad ha podido brindarles posibilidades a los estudiantes a nivel de, no solo de aulas, sino de laboratorios. Y que eso les ha permitido poder desarrollar actividades grupales en torno a un caso. Estuve en la exposición de los grupos y realmente teniendo como tribunal a todos sus docentes. Y que me parece que eso es una metodología muy importante, porque la persona que recuye a un médico, la mirada que se está construyendo en ellos como estudiante, es no la de un paciente subordinado a un médico, sino la de una persona que recuye en busca de una ayuda para resolver una situación de salud. Y ese respeto hacia el otro es lo que veo que prevalece, no solo en el abordaje de los casos, sino también en la forma en que los estudiantes plantean situaciones muy específicas. Rectora, muy interesante lo que estamos hablando aquí en esta mesa. Y vamos a cerrar la nota, porque no tenemos mucho tiempo, pero nos gustaría un mensaje final para la comunidad santeña, porque la universidad está abierta siempre y, como lo decimos, integramos la educación, el conocimiento, lo integramos también con los valores y con la cultura. Me acordaba también de la Escuela de Artes y Oficios que hemos inaugurado este año, que también ha sido un gran logro. Sí, un gran logro. Así que, un mensaje para los santeños que nos miran como cada sábado. Como cada sábado los miramos, quisiera decirles que la Universidad Nacional de Santiago del Estero sigue siendo esa institución de confianza para que ustedes se envíen a sus hijos a que encuentren aquí el lugar necesario para mirar el futuro y que el prestigio de esta universidad sea sostenido desde nosotros y también desde los otros. La Universidad de Santiago del Estero, esta universidad, es una universidad pública, es una universidad gratuita porque la sociedad la sostiene y es una universidad donde hacemos un permanente ejercicio plural, de diferentes miradas y que entre todos mantengamos la posibilidad que el sistema universitario público argentino pueda decir al mundo que sigue siendo ese lugar de mucho prestigio. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestra mesa y seguramente la vamos a volver a tener el año que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y las felicito y los felicito porque aquí hay camarógrafos. Y productores también. Y productores, las y los, han llevado durante todo el año un trabajo muy sostenido, muy bueno y cada vez más nos sentimos orgullosos de todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Rectora. Seguimos con mucho más Portalunce después de esta pausa.